Ministerio de Oración La oración debe impregnar cada aspecto de la lucha espiritual Para equiparnos de toda la armadura de Dios, la oración es indispensable No es una operación mecánica, sino una expresión de nuestra dependencia en el Señor Más todavía, es en el Espíritu, promovida y guiada por Él La Escritura y la oración van juntas, como dos armas principales que el Espíritu pone en nuestras manos Les invitamos a orar en un mismo sentir como Iglesia En todo tiempo, por cada estado de nuestro país Por sus gobernantes, por sus necesidades y por su población Esta semana empezaremos a orar por Aguascalientes Con toda oración y súplica, como escuderos durante los cultos dominicales Para que el Señor obre nuestros corazones y seamos receptivos al mensaje de Dios para nuestras vidas Con toda perseverancia, en las veladas de oración que tenemos cada dos meses La próxima será el viernes 20 de mayo Y por todos los santos, en los diferentes grupos pequeños del Mesías Que se reúnen durante toda la semana De estudio bíblico, mujeres, varones, jóvenes, matrimonios y adultos mayores Hace unos meses vimos como el huracán Patricia, el más fuerte en la historia jamás registrado Fue detenido por la mano poderosa de Dios y degradada tormenta tropical Debemos unirnos en oración y poner nuestros ojos en Jesucristo Para que en obediencia a su palabra y con la ayuda del Espíritu Santo Nuestro país con sus gobernantes Llegue al conocimiento de Dios Y Jesús sea formado en nosotros Para que las familias sean reconstruidas Los matrimonios restaurados Y los corazones sanados por su mano Llegue al conocimiento de Dios